Espectacular, Marcy, como los extrañé. Pasión es un superviicio. Por favor, uno está fuera con esta maravillosa profesión que a uno le tocó. Muchas veces tiene que recorrer diferentes países a través del trabajo. Y tuve la oportunidad la semana pasada de viajar a Miami por trabajo y para recibir un mimo, un mimo del alma que José Luis Nani, a través de su programa José Nani, presenta mil emisiones. Me hizo una placa de reconocimiento por la trayectoria. Son un mimo que junto a él, en sus mil emisiones y toda la colectividad argentina, toda la gran agrupación argentina que hay en Estados Unidos, fui tan mimado que les mando un beso grande porque ven pasión a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias a JetLack Producciones y a mi gran amigo y socio Marcelo Culotta que me trataron tan pero tan bien. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Y cómo se ve este programa a través de YouTube en vivo, a través de la aplicación de América y todos los argentinos con la música que más nos gusta, todos los sábados clavados ahí. Y yo el sábado pasado era uno más que estaba viendo este gran programa en vivo. Así que un beso para todos ustedes.